Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo afirma que están trabajando en la seguridad alimentaria con 783 familias en 60 comunidades que fueron afectadas por los dos huracanes. Se ha estado trabajando en lo que era la entrega de ayuda humanitaria, concesiones en alimentos, también bonos para que ellos puedan reconstruir y también rehabilitar sus medios de vida que fueron afectados durante los dos huracanes. Tenemos que recordar que en su momento se hablaban de aproximadamente arriba del 80% de las pérdidas en cosechas de maíz, de frijoles, entre otros, en estos pequeños productores. Incluso algunos de ellos reportaban que habían perdido la totalidad de sus cultivos, porque ya con ETA habían perdido una cierta cantidad, pero que con Uyota pues perdieron todo. Entonces la intención de la Mesa era poder apoyarles para que ellos puedan volver a sembrar durante las siguientes etapas de lo que es la siembra y que de esta manera puedan seguir rehabilitando lo que era su alimentación, la seguridad y todo lo que respecta a la seguridad alimentaria. Ugarte afirma que las afectaciones por los huracanes fue bastante amplia. Que son los caminos, esto pues también, aunque las autoridades locales y también nacionales han estado trabajando para lo que es la rehabilitación de los caminos, de las carreteras, pues sí en algunos casos esto todavía podría generar algún problema para lo que sería el ingreso en la época lluviosa. Pero dependiendo también de la cantidad de lluvias que se puedan registrar, que pues en este momento no se puede precisar exactamente. Este año los pronósticos indican que la temporada va a ser bastante activa. Ya este año estábamos trabajando con un promedio de 14 tormentas nombrables, ya que pues se están trabajando con los registros de 1991 hacia la fecha. Entonces esto se ha incrementado, pero el pronóstico indica que pues se podrían tener hasta 17 tormentas con nombre durante este año. No significa que todas ellas van a afectar a la región o a nuestro país, pero sí, con solo una que logre avanzar hacia lo que sería Nicaragua, pues podría tener algún tipo de incidencia. Noticias 12, Darlen Tellez.